Y que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a estar jugando un juego de Supercell que se llama ¿Cómo se llama este juego? Se me olvidó Se llama Brawl Start, no sé si así se pronuncia bien, se pronuncia correcto Pero lo vamos a estar jugando y si ustedes me quieren ayudar chicos A subir en este juego, dejen sus comentarios aquí abajo Y muy pronto, ya pronto voy a subir el tutorial de cómo hacer tu propia camisa de Clash Royale Se recuerdan que hice un video de un tallado de madera en Clash Royale Se los voy a estar dejando al final del video Si quieres que te salude en el próximo video, deja tu comentario aquí abajo Y bueno pues gracias, nos vamos con esta intro Y no sin antes recordarte que si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas Si te gusta mi contenido, quédate a ver todo el video Y bueno, nos vamos Petscracks, activa la campanita papá Y bueno pues chicos, ya estamos aquí en el video Y la verdad, en este juego soy nuevo Soy manco, como siempre en los juegos Este, bueno pues Cracks Vamos a ver que hacemos Y si me quieren ayudar a subir en este juego Les se los voy a agradecer un montón Cracks No me sito ya ni los nombres de los personajes Solo sé que se llama Shelly, Nita, Cole y Pocom En este caso voy a estar usando a Nita Y bueno, nos vamos a jugar Cracks Y a ver que pasa Para que el video no se les haga aburrido Vamos a estar poniendo un poco aquí de música Ah caray, eso si me interesa eh Música loca papá Vamos a estar poniendo música Espérame, tengo unos problemas ahí Técnicos, ahorita regreso Ya, solucionado el problema Solucionado Y si quieres que te salude en el próximo video Deja aquí tu manito arriba y tu comentario Y en el próximo video te voy a estar saludando bro, hermano Nos vamos con la partida papá Y música maestro Vamos a ver que sale Cracks Disculpe si se me ve acerca la cara No tengo el grabo con el teléfono Bueno pues Yo solo sé que aquí es de disparar Solo deje de disparar Ya, ya llevamos tres gemas Ya llevamos tres gemas El juego está muy divertido Uy, uy, el juego está muy divertido Se trata de robar de las gemas a los demás Y Obvio, de ganar papá Uy, me mataron pero dejé, dejé al oso Soy manco Acuérdense que esto es Mi primer juego Ay, qué miedo Yo me voy Así que Escribe aquí abajo en los comentarios Si quieres que siga subiendo más de Brawl Star Papá Se me está yendo un poco el internet No sé por qué Vamos a agarrar aquí a este Vamos bien, vamos bien para hacer unos manquitos Bueno, yo soy el manquitos Solo yo Uy, uy Ay, ay, ay Me mata, me mata Toma, putito Toma Será que ya ganamos Dos, uno Fin de la partida Ganamos Ganamos Aaaaaah Ay, no mames Si ganamos Eso no lo entiendo yo Si es como Como un poco de De Clash Royale Porque si te dan Si te dan Sus cofres Pues ahorita me dieron uno Y aquí vienen las habilidades de estos compadres De los personajes Yo apenas llevo mil Mil bajas Wow Apenas llevo 189 copas Y espero seguir subiendo Cracks Espero seguir subiendo Si ustedes me ayudan Si ustedes me ayudan A subir Vamos a ver Le damos otra partida ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí ¿Nos fue bien con este personaje? Dejen aquí sus comentarios Si lo juegan también Cracks Ya mi próximo Próximamente Se me clava la lengua Voy a estar haciendo un directo Lo siento Si en el directo No enseño mi Mi cara Mi fea Y horrorosa cara Solo que porque Lo voy a hacer a un internet Lo siento Estoy Lo siento Soy pobrecito Entonces Voy a hacerlo a un internet Entonces Por eso no puedo ni hablar Porque Mis auriculares No son compatibles Ahí Entonces Pongo música Claro Espero les guste Los directos Voy a hacer directos De Claro Real Y si ustedes me lo piden También puedo hacer directos De De Si ustedes lo desean Si ustedes lo desean No sé ni cómo usar Todavía Tita Son unos mancos Ahí estamos Aquí mi osito Otra vez Tita es muy buena Estaba jugando Con otros Otros personajes Pero Uy joder Tu puta madre Estaba jugando Con otros personajes Pero Cuesta más Yo me acostumbre Más con Tita Tita Se llama la osita No pues cracks Ya vieron Ya vieron Ya vieron Ya vieron Ya papá Soy un crack Un crack en esto Que pedo Y la música Que pedo con la música Ya vieron Ya vieron Ya vieron Ya papá Vamos a ver Si hacemos Otra partidita Cuanto lleva el video Bien Todavía lograron Decer otra partida Vamos a ver Con todo Aquí está Estoy quedando No sé Ah Perdón Me equivoqué No sé todavía Cómo es este juego Pero No sé Si en mi clasificación Son 197 copas O eso Yo creo que Estas son las monedas No estoy más Disculpen Estoy nuevo en el juego Vamos a darle otra Dale Espero ganar Ahorita Por la piso Se me va el internet Lo siento También no uso datos No tengo wifi Algún día Cracks Algún día Uh Ahí es para saltar Uy 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 Este A la madre Ese luchador Este nivel Yo todavía no lo tengo Nos mató a todos Espera Ahí van Tres Ahí van Tres Que manco Que manco Saba ahí Manco Hijo Hijo de su No No Estos Son unos Cracks Por Dios Santo Si alguien Nos está Viendo Algo así Vamos a ver Vamos a ver Por aquí estaba Luchador Lo voy a gustar No Es el luchador Si está en todo Ya 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 no nos patearon Las malgras Ahí van El Rey Misterio Papá Toma puto Ya Tal vez todavía Logramos robarle Las yemas Ahí viene El luchador Ya le estoy Entendiendo A esto Ya 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 casi Los emparejamos Papá Ahí estamos Uh Se las robamos Todas Ahí viene Este robot Uh Papá Ganamos No mames No lo ve la Crea Ay Se me pongo Me puse Me puse nervioso Me puse nervioso No Nos robaron Las yemas Hijo de Ah La pucha No mames La logramos Poder otra vez O sea Que Puta Hijo Que niveles De este juego Soy manco Soy manco Déjame Wow Ya damos Ya damos Nunca me había Sustido tan feliz De ganar una partida Casi la perdíamos Cracks Música Música Bueno pues Cracks Voy a agrandar esto Lo siento Pero es con mi celular Con el que grabo Ay Que feo Mira Este Bueno pues Cracks Si les gusto El video Les invito A que se suscriban Al canal Si todavía No están Suscritos Y Activen la campanita Para que Youtube Les avise Si Que subió Un nuevo video Que luego Solitario Subió un nuevo video Cracks Entonces Muy pronto Voy a estar Haciendo lo de la camisa Lo anuncié en el video pasado Como hacer Un video tutorial Pero también Tiene que ver con los juegos Como hacer tu camisa De Rato Royal Y Un saludo Para todos Un fuerte abrazo Y sigan siendo buena onda Cracks Y Pura actitud Nos vemos hasta el próximo día Chao Chao Chau Chau